No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adorrecida. Y merecer la vida, no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Es soledad y transcurrir, no nos da derecho a prescir, porque no es lo mismo que vivir, volar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sufrir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad, en nuestra tanta humanidad, en cegucina. Merecer la vida, es en inseguridad, más allá de su mar, de las caídas. Es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia diputada, la bienvenida. Es soledad y transcurrir, no nos ha hecho a prescir, porque no es lo mismo que vivir. No, permanecer y transcurrir, no nos ha hecho a prescir, porque no es lo mismo que vivir. Gracias.